en el cual pues se establece el convenio de manejo ambiental conjunto que de sus siglas abreviadas es MACO considerando que en el plan estratégico municipal de Olanchito la primera instancia o la primera prioridad es el tema de agua entonces por eso la municipalidad pues optó a bien entablar este convenio con estas organizaciones que tienen mucha experiencia en el sector de agua y saneamiento Una vez que se conoce este anteproyecto, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahorita estamos desarrollando actividades de educación ambiental ustedes pueden ver ahí algunas maquetas y también hemos estado trabajando en la construcción de elaboración de materiales educativos y de divulgación así como socialización de las que son las actividades ustedes pueden ver gorras, camisas, trifolios para el 15 de este mes de agosto tenemos programada una operación sticker en la cual pues vamos a hacer uso de estudiantes sea de la universidad o de los colegios que nos apoyen para que la gente de Olanchito vaya tomando conciencia de que el problema del agua es gravísimo que tenemos acá en el sector ¿Qué esperan ustedes? sobre todo porque de hace mucho tiempo se viene hablando de este tipo de proyectos para crear conciencia y darnos cuenta del significado que representa estas fuentes Bueno, para empezar, que tenemos una microcuenca que está siendo afectada por problemas de deforestación tenemos problemas de incendios forestales hay cacería en la zona hay cultivos establecidos, hay ganadería entonces esa es una de las principales problemáticas que queremos que la gente de Olanchito se dé cuenta a medida que se va incrementando esas labores agropecuarias en el sector y de tala y de deforestación aparte de los incendios forestales entonces va mermando la disponibilidad de agua para Olanchito ¿Se han reunido con estas personas para exponerle el proyecto que se tiene incluso con las mismas autoridades para su pronta aplicación? Es correcto, ya se estableció la primera reunión de socialización con ellos en la cual pues ellos ya están dispuestos y empezamos ya la negociación de la primera propiedad ya el día de ayer anduvimos con el ingeniero Enrique Zelaya jefe de la unidad de medio ambiente midiendo esa propiedad que ahorita estamos elaborando el mapa por eso no tenemos el área exacta de cuánto es JASPE, que es la asociación de juntas administradoras de agua del sector sur de Pico Bonito surgió a través de la experiencia de la organización de las comunidades y Pico Bonito retomó esas experiencias para poder organizar a todas las comunidades en una asociación para que unidas se fortalecieran y pudieran hacer uno, el manejo de los sistemas de agua brindando el servicio de agua a las comunidades y dos, el evitar la privatización del agua como se ha dado en otros sectores del país y de muchos países del mundo ahorita estamos colaborando con la municipalidad porque sabemos que la prioridad número uno del municipio de Olanchito es problema de agua